El Centro de Formación Tuzos Cantera en la ciudad de Saltillo ha sido y seguirá siendo uno de los equipos con mayor proyección en la capital del estado para niños y jóvenes futbolistas, mismos que después del periodo de confinamiento sanitario, regresaron a las canchas para darle vida a la nueva normalidad dentro del Centro de Formación de Fútbol. Además, el Centro de Formación de Tuzos Cantera siempre trata de darle proyección a sus jugadores por medio de visorías oficiales, tal y como fue la visita de los Tuzos a la ciudad de Aguascalientes el mes pasado para participar en un cuadrangular contra equipos de Torreón, Guadalajara, Saltillo y, por supuesto, equipos hidrocálidos, en donde cinco jóvenes saltillenses fueron detectados por el visor en turno. De esta forma, los jóvenes atletas se preparan para regresar a Aguascalientes el próximo 3 y 4 de octubre para realizar pruebas con el equipo del Necaxa, en donde probarán suerte con la intención de conseguir algún lugar para los futbolistas saltillenses. Vale la pena mencionar que Loy Arzola, encargado del Centro de Formación, invita a todos los niños y jóvenes hasta los 17 años de edad para que se unan al equipo de los Tuzos. Solo tienen que acudir a pedir información en las instalaciones de los Campos Cantera, al norte de la ciudad de Saltillo, en un horario posterior a las 5 de la tarde. Con imágenes e información para RCG Deportes, informó Gabo Martínez.